Las ganadoras de la pasada edición del Festival de Cannes son el común denominador de la 65 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, evento cinematográfico que reúne 14 títulos provenientes de 14 distintos países, y que comenzará proyecciones el próximo 16 de noviembre. Esta edición tendrá como una de sus estelares la historia a un asunto de familia, dirigida por Iroka Sukoreda, de tal padre, tal hijo, cinta que fue galardonada con la palma de oro en la pasada edición de Cannes. También se proyectará Guerra Fría, del realizador Paweł Pawlikowski, quien se levantó con el premio de Mejor Director en el Festival Galo. El más reciente trabajo del director francés Jean-Luc Codart también será presentado en esta muestra. El libro de imágenes, que se llevó a la palma de oro especial, y el gran premio del jurado de Cannes, que fue encabezado por Cate Blanchett, se trata de una reflexión que el cineasta próximo a cumplir 88 años realiza a lo largo de cinco capítulos sobre la realidad que vivimos. El infiltrado de Iroka Klan, dirigida por Spike Lee, también podrá verse en esta muestra luego de su estreno en México que tendrá en el Festival Internacional de Cine de los Cabos, donde el director y su protagonista Adam Driver, asistirán. La historia sigue a un policía de raza negra que se adentra a esta organización a finales de los años 70. La cinta que inaugura esta edición es La Casa de Jack, la más reciente producción del realizador Daneslar von Trier. Se trata de la primera cinta que el nominado al Oscar estrena después de los volúmenes seguidos en Infomanía. Esta historia, que converge entre el horror y el suspenso, tiene como protagonista a Matthew, quien interpreta a Jack, un asesino serial que concibe su trabajo como una pieza de arte. Además de estas producciones, la muestra también presentará la cinta Hanna, con la que la actriz Charlotte Rampling fue reconocida en el pasado Festival de Cine de Venecia. Se exhibirá la producción paraguaya Las Herederas, que le otorgó el Oso de Plata como mejor actriz Ana Brun. La 65 Muestra Internacional de Cine se llevará a cabo del 16 de noviembre al 3 de diciembre en la Cineteca Nacional. Después se podrá ver en las sedes que componen el Circuito Cultural del 13 de noviembre al 15 de diciembre, entre ellos los complejos Cinépolis y Cinemex, el IFALE y algunos espacios de la UNAM y el IPN, mientras que al interior de la República podrá verse en diciembre y enero. De acuerdo con Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca, el número de asistentes a la muestra promedio a los 80.000 espectadores.